La verdad es que es para mí muy grato, la primera vez como alcalde de Leganés, entregar el bastón de mando a la alcaldesa de Las Águedas, ¿no? Y bueno, pues la tradición tiene que continuar. Estoy orgullosa hoy de recibir de manos del señor alcalde el bastón de mando, pues es una ilusión que me hacía mucho tiempo y para mí estas fiestas son muy entrañables porque precisamente las viví en mi tierra en mi infancia. Y es la herencia que recibí de mis padres y la que quiero transmitir a mi hija, a mis nietas y a todos, para que no se pierdan, porque lo que he dicho antes, hay cosas que no se deben perder, como la alegría, la salud y el amor de un gran querer. Es una fiesta muy bonita, el origen viene de Santa Gera de Catania, una mártir. Es una tradición que no debiéramos perder, aquí gracias a Dios está muy recuperada y esperamos que por nuestra parte vamos a seguir fomentando el Día de las Águedas en Leganés, que aún no ha terminado, seguimos, tenemos varios actos más. Vine a vivir a Leganés hace 42 años, conocí que existía la Casa de Salamanca, en la cual había las mismas tradiciones más o menos que en mi tierra y de la cual soy socia hace ya 16 años. Todo el apoyo del Ayuntamiento a la Casa de Salamanca, que presta un servicio admirable a la ciudad desde el punto de vista de sus actividades culturales, del folclore. Y bueno, le tomo la palabra a la alcaldesa, se ha ofrecido todos los grupos corales de canto, de baile, para colaborar en los actos culturales del Ayuntamiento y yo le tomo la palabra. Le agradezco muchísimo que no me haya pedido nada, porque las cosas no están para pedir. Así que nada, muchísimas gracias a la alcaldesa por un día. No se preocupe que su mazón no lo va a perder y que se la debe ver por lo que le manda, porque nosotros somos gente de paz y somos gente de oro. Y aquello que pedimos lo reintegramos a su sitio cuando no sea necesario. Muchas gracias.